hola volvemos un rato volvemos un rato para emputecernos con la peluca spray para pegar la peluca es un spray normal, común y corriente pero nada más que este está secadora cepillo y nos bajamos el chongo porque si no vamos a terminar en chongadas María, saludos, Jimena Pérez hola, hola Isabel Ciprián, como estamos preciosa Jimena Pérez, saludos hasta Chile Esme Flores feliz madrugada Moncar hola, hola Alex Piña, como estamos tiene rato sin saber de ti qué pedo güey un poquito spray aquí divinas felicidades paloma divinas de Santa Fe Argentina como ya se llevó el calor vamos a emputecernos con un look mojado hoy con un look mojado mojadito mojadito espérame en New York son las 2.43 ah, si es cierto tú viste en New York ¿verdad? ay, Jimena bendiciones mi amor bendiciones bendiciones que estés en las manos del señor y de sus doctores que te saquen con mucho mucho bien porque una operación sí está muy cañona tengo tanto rato que no pongo esa peluca yo ya ni me acuerdo cómo es que me la arreglo ahorita lo arreglamos ahorita lo arreglamos Pedro Fernández bendiciones mi amor como andamos como andamos como andamos como andamos yo dije dale 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 para irnos a trabajar porque si no ahorita ya nada más trabajo ay estúpida que te despegas Zayda saludos Maya Ávila saludos Yulitza saludos mi amor como andamos toda esta gente es pura agüita que le estoy echando para arreglarnos el look según yo y mis nervios mira se me despega la bendita peluca ¿por qué se me despega la descarada? espérame 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 me quita que se me despega no mames me quita que son ellos encima no pos wow no manches se me está despegando esta peluca no entiendo por qué no se quiere pegar vamos a probar con aire frío mañosa como yo mañosa como yo con aire frío si quiere era mañosa la peluca como yo Dios mío te lo juro hasta las pelucas son mañosas arroz arroz no manches no manches te lo juro dicen que las cosas aparecen a sus dueños ¿verdad? pues esta peluca está igual que yo igualita que yo está esta peluca se parece completamente a Yolanda güey y no Yolanda Andrade Yolanda la que vende piñas es No, no, no. Ya casi estamos Saludos, saludos Rodolfo Guerrero Tuxpan Tuxpan, pendejo Saludos, precioso No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Saludos desde la capital Cora, Nayarit, México ¿Cómo estamos? Como dicen Nayarita, ¿no? Claro, si no De los Cora ¿No están diciendo Nayarita, no? O ya estoy cagando fuera de la basenita Ok Ya estamos ahora Así según ya estamos Necesito que esto se separe Necesito que esto se separe Necesito que esto se separe Espérame ¿Quién es de Perú? Leí que de Perú Sí Sí, 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 sí Gloria Escarcega Saludos, mi amor Zayda, Venezuela Lola Arco Alpiripiri Cloro, cloro Tengo que Ok Ok Las naracas bien emputecedoras Laura Alonso Mi amor Saludos Bien emputecedoras Porque si no Rosy Munguiada Mi amor Besos para ti Bendiciones Yo no puedo salir sin anillos Dariana Hernández Ay, gracias, mi amor Ok Vamos a hacer La maleta Precios Ayúdenme Que ya faltan Faltan seis minutos Para salir de la casa Bueno Para terminar el envío Si no es que antes Carolina Villanueva Saludos, mi amor Oigan, el otro video Que acabo de terminar No se ha puesto No sé por qué Teotihuacán Un poquito más Lima, Perú Fernando Mi amor Besos Priscila Ok, espérame Ok No sé No sé qué vestido Me vaya a poner Porque la verdad No sé qué vestido Me vaya a poner Necesito encontrar Un vestido Muy estilo No, esto es la de Cuéntame Porque no sé Qué vestido Me voy a poner Bueno Déjales enfoco Para acá Para que vean Que ando buscando El vestido Yo tengo Más pelucas ¿Qué es eso? ¿En qué clóset? Ahí está Para que vean Que ando buscando Más 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 vestidos Bueno Ando buscando Un vestido Tengo desmadre Tengo desmadre ¿Por qué? ¿Por qué no tengo Más arreglada? ¿Por qué no tengo más arreglada? ¿Por qué no tengo más arreglada? Más arreglada Ya está Más arreglada Más arreglada Este vestido va. Me acuerdo si me pongo cinto o no lo pongo cinto. Mi no remember. Pero ya chingue. Vestido. Para él. Para la chichi, güey. Para la chichi. Zapatos. Reparte. Déjalo pongo para acá porque si no... ¿A dónde vamos a parar? Zapatos. Peluca. Peluca, vestido, zapatos, cintos. No sé cuál le vaya a quedar mejor. Si el pancho o el delgadito. Y pues me llevo los dólares. O sea, los dos. Jollería. ¿Sabes qué? Como que los cero es más de argollas. Voy a llevar estos. Voy a llevar estos. Y me voy a llevar... No es cierto. Allá tengo anillos. Allá tengo anillos y tengo pulseras. Ya está. Ya está. Ya está, ¿verdad? Vestido, zapatos, peluca, el tap, los cintos. Ya. Estamos peinados para atrás. Ya. Ya está. Ya está. Ok. Ya. Acabamos, 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 acabamos. Nos faltan. Nos faltan. ¿Qué hora es? Son las doce de la noche, güey. Exactamente. Las ocho de la noche. No, mi amor. El short que llevo es para este. Porque quiero... Lo compré. No. Lo acabo de comprar ese short. Bueno, hace como 15 días lo compré. Pero me lo quiero llevar al bar. Para ver... Cuando ya me ponga todo el desmadre. Para ver cómo luce. Para ver cómo luce. Y todo porque está súper cortito. Y quiero ver a ver qué tal se me ve. Porque lo compré con intención de hacer a... De hacer a este... Alejandra Guzmán. Eso tengo que probármelo y todo para ver. De repente me llevo la ropa para probármela. Porque no le tengo mucha fe. Cuando son cositas así. Ok, mis amores. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias, gracias. Miles de besos. Yo me tengo que ir. Recuerden que estamos en Pirañas todos los viernes. Sábados, domingos y martes. Y por supuesto, nos vemos... Espérate, déjame echo botas. Este... Nos vemos en punto de las 2 de la mañana en TikTok. ¿Si tienen TikTok? Ahí los veo. En TikTok para... El showcito en vivo de esta noche. Los veo en TikTok para el showcito game. Y pues ya saben que también tengo mi Instagram. Tengo todo. Y gracias a Dios. Y pues en todas estoy... Nos ve... Estoy en Instagram. En Snapchat. Ahora el... ¿Qué se llama? O... ¿Qué se llama? 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 Ay, todavía no le agarro el pinche nombre. Todas las tengo y en todas estoy con broma. Si les gusta ir a seguirme, pues ahí se las agradezco. Les mando miles de bendiciones. Y nos vemos más tarde. Ahorita les subo el videíto para... Ya saben. Que les subo los videíto los viernes. Ahorita ya agarré eso de... De... Pues hacer propaganda. Hacer propaganda. Para... Para... Para el trabajo. Porque a todos nos conviene. Así es que ahorita les subo un videíto. Donde les digo que estamos todos los días en Pirañas. ¿Ok? Es que le mando miles de besos. Miles de bendiciones. Yo me voy al Pirañas a trabajar. Y decirme mucha suerte. Mándame muchas buenas vibras. Y nos vemos mañana si Dios nos da licencia. O mejor dicho, al ratito. Si todavía siguen despiertos en Tik Tok. Para... El videíto de esta noche. Así es que... Miles de bendiciones. Y como siempre. Se lo lavan. Cochino tes.